Alcaldía de Managua realizó acto de conmemoración del recuerdo del 86 aniversario de los héroes y mártires del 21 de febrero. El general Augusto Sandino, Francisco Estrada, Juan Pablo Manzor, Sócrates Sandino y un niño cuyo nombre nunca se supo. Recordemos que Sócrates tuvo la dicha, digo yo, de morir combatiendo. En cambio al general, a Pablo Manzor, a Juan Pablo y a Francisco Estrada, la traición fue lo que prevaleció. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros que el presidente de la república te invite a su casa presidencial, vayas a cenar con él y que a la vuelta de la cena, a 10 cuadras de distancia, un retén de la Guardia Nacional te capture y sencillamente ejecuten semejante acto barbárico que solamente pudo hacerse con el consentimiento de la embajada y del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento en Managua? Para saber más de la historia del general Sandino y su ejército, pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación, abrir biblioteca digital y encontrarán la colección Sandino Vive en sus 16 ejemplares. Y qué importante es que recordemos al general y a todo su ejército con obras tan importantes como las que ha estado todos estos días lanzando la dirección de patrimonio de la alcaldía de Managua, para que todos leamos a Sandino, leamos y nos ilustremos sobre la gente que rodeaba a Sandino. La municipalidad ha puesto a la disposición de los nicaragüenses cada revista delegado del general de hombres y mujeres libres para que puedan conocer la gesta heroica de Sandino.